Un año más, afortunadamente, vamos a disfrutar de unos carnavales extraordinarios, uno de los momentos más irreverentes de cualquier ciudad, de cualquier sociedad, de cualquier municipio. Y este año hemos querido contar con alguien que ha cobrado un papel muy relevante a lo largo de los últimos tiempos, sobre todo porque aunque ya haya una dilatada trayectoria profesional vinculado al mundo del humor y del show, lo siento es que no sabíamos que era un brillante compositor. Y me acaba de decir que Joseba tan solo necesitó de 10 minutos para componer una canción que desde luego a todos nos identifica mucho. Yo quiero aprovechar la ocasión para agradecer una vez más a todos y cada uno de las peñas, de las asociaciones que participa y que hace posible y real disfrutar de unos carnavales de primer nivel y por supuesto también agradecer a todos los que trabajan para que podamos divertirnos a lo largo de este fin de semana. Así que sin más, que disfrutemos de nuestro carnaval y os dejo con Joseba un fuerte aplauso. ¡Buenas noches, Torrejón! ¡Qué bien, qué alegría, qué bonitos estáis todos! Bueno, muchas gracias. Hola, señor alcalde, concejales, asociaciones, peñas, vecinos y vecinas de Torrejón. ¡Bienvenidos! Oye, qué honor, de verdad para mí ser el pregonero esta noche, aquí dar el pistoletazo de salida al carnaval, un carnaval que siempre he vivido desde ese lado, donde estáis vosotros muertos de frío. Que estáis heladitos, pero estáis rodeados de buenos amigos, con ganas de pasarlo bien esta noche. ¿A que sí? ¡Sí! ¡Qué guay! Pues cuando me dijeron que iba a ser, que iba a ser pregonero, primero me hizo mucha ilusión, porque soy de aquí, esta es mi ciudad, mi pueblo donde he crecido, bueno, donde he engordado más bien. Y es muy bonito, pero me entró miedo, de verdad, y fui a ver a un amigo y se lo dije, digo, tío, que voy a ser pregonero en Torrejón y me dijo, pero ¿por qué si tú no eres nadie? Digo, vale, pues creo que no lo doy por ser alguien, lo doy por ser de donde soy. Gracias, porque soy de Torrejón, de donde es el día de la tortilla, de donde es la fiesta de las pellas y las patatas con caldo. ¿A que sí? Y estoy orgulloso de Torrejón, porque los franceses tienen París y tienen la Torre Eiffel, los americanos tienen la Estatua de la Libertad, y nosotros, ¿a quién tenemos? ¡A Pilar Rubio! ¡Que eso sí que es un monumento! ¡Estoy orgulloso de nuestros deportistas de élite, de Guti, de Garbajosa, de Chayo Moedano! ¡Oye, que se apunta a pilates! Y estoy orgulloso de los miércoles de Mercadillo, de los jueves de Monólogo, de los viernes de Porcines, viernes de los sábados de fiesta, de los domingos de Berbú, de los lunes de Resaca, de los martes de hoy hay Mercadillo, no es mañana que es miércoles. Y sobre todo estoy orgulloso de vosotros, de mi gente, de mis vecinos, de mis amigos y de mi familia, la gente de Torrejón, que por muy mal que estén las cosas, porque están chungas y lo estamos pasando bien, siempre tenemos un momento para pasarlo súper bien y disfrutar. Y por eso quiero que nos oigan en el mundo entero, y que gritéis conmigo ¡Viva Torrejón! ¡Viva! ¡Viva Carnaval! ¡Viva! ¡Viva las patatas con caldo de berenjena! ¡Viva! ¡Y que sí! ¡Qué bonito el Carnaval! Aquí estamos otro año más, Carnaval, el día que cualquiera, puede ser quien quiera, los niños se disfrazan de adultos, los hombres se disfrazan de mujeres, y las chicas se disfrazan de lo que sea, pero sexy, siempre. Y además mola mucho el Carnaval, porque va a haber cosas muy bonitas que os paso a relatar, el ayuntamiento se lo ha currado. ¿Por qué? Porque hoy, después del pregón, os podéis quedar aquí a disfrutar de la música y bailar con la orquesta ideal, que es una orquesta ideal. Y además tocan todos a la vez. Es una pasada. Mañana el día grande, mañana a 6 de la tarde, el desfile de Carnaval, para que luzcáis los disfraces que os habéis currado por la calle. Luego, viene el momento importante, el concurso de Carnaval. Que eso mola mucho. El concurso de disfraces, con muchos premios en metálico. Y diplomas. ¿Qué ilusión hace un diploma, eh? Porque el dinero te lo gastas, pero un diploma es para toda la vida. Oye, que vas a pedir una hipoteca al banco, claro, llevas el diploma del concurso de disfraces. Dices, mira, del concurso de disfraces de Torrejón, dice, no te hace falta Val. ¿Verdad? Y luego, cuando termine el concurso, os quedáis. Porque hay discoteca móvil. Que la discoteca móvil no es un tío poniendo música con un iPhone, ¿vale? La discoteca móvil es una discoteca que se mueve. Por ejemplo, y luego el domingo, por la mañana, el concurso de disfraces para niños. Que hay un parque infantil para niños gratis, para niños, no para adultos bajitos, ¿vale? Y luego, después de eso, por la tarde, todo se acaba. Y es el entierro de la sardina. Que, ¿qué va a haber? Otro concurso. Concurso de sardinas. ¿Con qué? Con premios en metálico. ¿Y qué más? Diplomas. Que hace mucha ilusión. Así que vamos a empezar con el carnaval, ¿vale? Y vamos a empezar gritando otra vez, ¡Viva el carnaval! ¡Viva! ¡Viva Torrejón! ¡Viva! ¡Viva el premonero! ¡Viva! ¿Queréis cantar? ¡Sí! ¿Queréis cantar, la verdad? ¡Sí! Pues vamos a cantar. ¡Viva! ¿Sabéis que vamos a cantar, no? ¡Sí! Vale, espera. Que voy a colocar los papeles. Porque le ha cambiado la canción. Porque cuando la hice, me decía la gente de las peñas, ¡ay, es que no están todas las peñas! Coño, que es una canción de dos minutos. Y me decía la gente, ¡es que no están todos los barrios! Pues entonces lo ha cambiado. A ver si os gusta. ¿Qué más le da? ¿Os la sabéis? A ver si yo digo... Porque soy... Porque soy... ¡Flojito! ¡Flojito! Probamos, porque soy... ¡Esto es mejor! Por culpa de los aviones, estoy más sordo que el copón, y siempre tengo razones, para hacer un botellón, whisky, cal y mocho, birra, voz, ca y ron, en el parque de los patos o en el anfit, por favor. Y si me pongo pedo, enseguida se me quita, pues me tomo un chocolate, con churros en la mezquita, porque soy... Te espero donde el lago, debajo del reloj, ponte el traje de peña, pa' pegarnos el fiesto, la chastilos, bifostios, comatílico y purún, cuadrilla de... Espera, que esto es nuevo, ya verán. La chastilos, bifostios, comatílico y purún, cuadrilla del arte guapango, pioneros, despistes, suaves, calcinos, el pueblo, criquitebuches, el fuelle, mondonguero, bolingas, botijos, mitades, el carro, buitres y calderos, calandracas, peña, ochenta, la alegría, torreón, cinco duros, a butarla, cabaneca, resbalón, amigas del arte, aquel arre, de sultones, a doz, de té de copas, torre del oro, betica, jerónimos. La cantera, mitomanía, Atlético de Madrid, zarapajó, esfacominas, casi guapos y copón, Sácale de un rojo y pintar en mi pantalón, y mañana a la piscina a pasar el resagón, porque soy... ¡Espera! Me gustan sus barrios, me gustan sus parques. ¡Espera! Seguimos, me gustan sus parques. Si no tenemos barques, ¿qué tontería ha dicho? ¿No sabéis lo difícil que es esto, eh? es que estamos en otoño seguimos me gustan sus barrios me gustan sus parques me gusta perderme cada noche por sus calles no tenemos playa y eso no me importa porque sé que en el mundo nadie tiene más rotondas la calle del medio y la plaza mayor todas tienen bares pa' pillarte en Trebollón porque soy esta parte la cantáis vosotros vale, pa' que me digan has dicho un taco he pillado cacho esto se pone serio antes con el coche te ibas al cementerio ahora han jodido a toda la tropa ¿por qué? esta es la ciudad donde he crecido yo y si no te gusta pues apaga y vámonos porque soy hoy ¡¿de dónde? muchas gracias disfrutar de los carnavales ¡Torrejón! ¡Viva Torrejón! ¡Viva el carnaval! ¡Repítenlo! Me han dado una placa que hace más ilusión que un diploma. Buenas noches, pasadla bien. Esto mira difícil.